Nacieron para dominar, para perder, para ganar ¿Para qué naciste tú? Por favor ya no va por tu luz Escuchando siempre lo mismo, cosas cambian y yo no las sigo Que el saludo de un pan es inicio, que el conozco, oh no Les cumpliré, en un tempo de café, sol y seré, sol y seré Pasan cien veces por el mismo camino, y esto de afuera no tenemos sentido En mi espíritu no es divertido Tantos años esperé, no sé ni cómo acabaré Abandonado en la oscuridad, cual amor de luz en un uniforme azul Es cumpliré, en tu tapa de café, sol y seré, sol y seré Es cumpliré, en tu todo el parque, coice, coice, como un discurso abrazado Una animada de acción, una gracia canción de rock Siempre aburrido, siempre aburrido Siempre aburrido, siempre aburrido Siempre aburrido, siempre aburrido Siempre aburrido, siempre aburrido Siempre aburrido Siempre aburrido Siempre aburrido Siempre aburrido